Música Ojo al lado derecho Música 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 Voy a bajar el sniper Localicen a los sniper Uy, sonó feo eso Un amarcador Bueno, de derecha parece que está bastante limpio Cuidado la ventana Bien, bien ¿Dónde está el de derecha en el respawn? Sí, está en el auto Decirle que venga para acá, ahí lo ve ¿Cómo está la cosa? ¿Qué ves? Decime que hay Vale Están todos allá en el respawn todavía Oh, hace cuánto que no tiraba tanto No tiré un Magdo hoy ¿Eh? No tiré un Magdo ¿No tiraste un Magdo? No, casi ¿Vamos a atacar nosotros? No atacamos, nosotros defendemos el medio para que no entren ellos Ah, eso es atacar Yo no tengo cobertura ¿Qué hago? Me uno hasta el otro ¿Puntate? Igual todos atacamos Eso suelen no meter el CQV Con cuidado Vamos Vamos va a derivar a toda esta se debe ser rapido vamos pasa, pasa, pasa voy izquierdo métanse una métanse una va a intentar de costa si no hay que intentar de costa o, lo que pasa la 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Opa, baja Sí, acá Sí, ahí En la cara me dio Fuera de estado ¿Me dejas? De revenge No, amigo ¿Está bien, Tommy? ¿Está bien? Sí, 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 pero hoy fue queriendo ¿Está bien, boludo? Uy, justo cruzaste, amigo A ver, a ver Ah, no, está bien, está bien Me pegó en la mesh, ¿no? Uh, amigo, ¿este? Sí ¿Me hizo mierda? No, se metió el BB, amigo ¿Estás hablando en serio? En serio, Gary ¿Te duele? Ay, se le metió un BB Al lado, al lado Hermos Paren, paren, paren Vení acá a la torre de abajo No, no ¡Alto de fuego! Dale, 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 dale ¡Ah! ¡Te le enterró el BB ¡Ah! ¡Sacalo, venido! ¡Sacalo de una! ¡Ah! 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 ¡Ah, ven! Listo, listo, listo Listo, listo ¡Ah! ¡Ah, amigo! ¡Ah, amigo! Salió, te salió un hijo, amigo ¡Ah, viene ahí, amigo! ¿Viste vos, Mike? Se cruzó y ¡pum! ¡Atro bien! ¿Ya? ¿Cómo andamos? ¿Mejor? ¡Vamos! ¡Arrancamos! Fue Mike que le decía ¡Tirá en el YouTube una cara! Mike tiró las coordenadas de Fede ¡Ja, ja, ja! Era el peor, ¿viste? Y era de su esquipo ¡Uy, baja mía! Friendly Fire ¡Ché, ellos pueden bajar o están solo arriba? Eso es lo que no entendí Cuando bajen de refugia te pueden tirar ¿Dónde es el centro? ¡Ah, falta todavía! ¡Oh, saqué otro! ¡Jo, jo! ¡Mira cómo lo bajé! ¡Eh! ¡Voy eh! ¡Veo que hay un sniper allá! ¡Ahí está! Me están andando de atrás, creo Y no le podemos tirar Atrás Sí, 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 sí No le podemos tirar encima De allá nos tiran ¡Aca! No te muevas, no te muevas No, 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 no ¡Aca! No está ¡Rafa! ¿Me traes la marcadora? ¡Mira, Mira, Mira! ¡Mira, Mira! encantado cantaron los dos muy bien vamos con la distancia por favor vamos con la distancia vamos en línea? donde estan? avancemos para tomemos posiciones en línea avancemos que sonรos Bueno. Proximo Hq quiero ubicarme Ahí lo ve Ahí lo bajé Ahí lo bajé Sí Muy bien Muy bien Baja 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 Bien Tommy, bien Tommy No soy Tommy Toma moriste Baja 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 ¿Ya esta limpio? Limpio Prepárense para el ultimo ataque 10 segundos 10 segundos Baja Sangre ¿Y ahora donde? Acá todo en diagonal Derecho ¿Para allá? Uy el bosque ¿Qué? Olvidate Buenísimo Viene una granada ahí ¿Cómo? No, no, yo estaba así Cuando te vi, cuando quiero hacer así Le tiro, no sé si le pegué pero ya me... Después te entró Tommy, con una granada y chao No, no, yo hasta chico No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no No, no, no el tiro o no lo estiro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!